qué tal amigo de controversia como están vamos a emitir nuestro comentario para el día de hoy viernes 9 de abril estamos a menos de 48 horas de estas próximas elecciones generales generales que como ustedes saben vamos a elegir a una plancha presidencial la plancha presidencial está encabezada por un presidente dos vicepresidentes el congreso de la república por 135 representantes dos de ellos que representarán a los residentes en el exterior dicho sea de paso en cuatro países del mundo los peruanos no van a poder elegir porque no hay las condiciones sanitarias y cinco representantes y representantes al parlamento andino no ok este a ver señoras y señores desde 1980 en que bueno antes vamos a hacer una mención de nuestros auspiciadores y volvemos en breve para este continuar con este comentario una mención de nuestro auspiciador y volvemos en instantes inver house trabajando para que todos tengan su casa propia que ofrecemos terrenos en zona exclusiva residencial pampas dongo terreno desde 48 mil dólares cerca a la avenida dolores con grandes facilidades de pago cuatro años para pagar con un inicial del 30 por ciento separa tu terreno documentos saneados escrita en registros públicos venta directa del propietario promueve ejecute y financia inver house calle don bosco 103 ok ahora sí nos estábamos olvidando de nuestro auspiciador uy 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 bueno señoras y señores a ver desde 1980 en que se restauró la democracia la democracia bueno ya han pasado 41 años no están pasando 41 años porque estamos en el año 2021 41 años de nuestra democracia el tiempo pasado rápido rápido pero aún así nuestra democracia es muy joven bastante endeble y con muchas imperfecciones hace poco sean sea con vizcarra se planteó una reforma política no reforma política que en el fondo quiso restaurar en otra cámara la cámara de senadores que finalmente ustedes saben que por referéndum se rechazó este la inmunidad también ya ha quedado parcelada prácticamente bastante maltratada por todo lo que ha pasado en el congreso de la república lo que sí ha quedado claro es que ahora se tiene que hacer en adelante elecciones internas que este ya no van a ya no van a ver este adherencias aquel que quiera constituir un partido en adelante va a tener que tener milita militancia militancia antes solamente usted firmaba y eso no lo comprometía en nada con ese partido era solamente una firma de respaldo no ahora usted tiene que pertenecer a esa agrupación política y bueno todos los partidos que no pasen a vallas del 5% simplemente desaparecerán se estima que queden entre cinco a seis máximo partidos políticos un poco que se ha querido copiar el modelo norteamericano no donde hay un bipartidismo así igual como argentina también pero esos modelos son un poco diferentes porque allí no hay elecciones por ejemplo en eeuu no y las elecciones son bastante complicadas también eeuu porque se eligen por colegios electorales por estados y el voto es voluntario como ustedes saben se ha querido copiar ese ese modelo el señor tuesta soldevilla ha hecho una dicen entre comillas gran reforma la verdad es que han hecho algunas cositas buenas pero eso de la alternancia y de la paridad a mí me parece una tontería en fin no vamos a discutir ese tema en este momento bueno les decía que desde 1980 en que se restauró la democracia y han pasado 10 presidentes en 41 años 10 presidentes fíjense ustedes la todos ellos o son de centro o son de derecha y algunos que se pusieron el manto de izquierda pero cuando gobernaron gobernaron con el manto de la derecha o del centro no el nuestro país no ha tenido un presidente de izquierda como ha sucedido con michel bachelet en chile o como quizás en argentina con la con los kirchner o como en ecuador o como en bolivia no no hemos tenido un gobierno de izquierda sí con un leve manto de de populismo ciertamente a ver hagamos un breve resumen en este último último comentario de la semana ya menos de 48 horas de las elecciones belagunde fue de centro de derecha en 1980 y 85 luego vino alan garcía que no fue estrictamente un gobierno de izquierda fue un gobierno de centro que quiso ser de izquierda que cometió muchas torpezas no fue el peor gobierno desde 1980 creo comparado solamente con este el gobierno de a ver de ppk o de fujimori la verdad es que si hacemos un análisis muy sucinto breve en dos palabras es que hemos tenido presidentes mediocres no y ladrones la verdad belagunde más o menos bueno no se le podía exigir mucho al señor porque bueno venía de restaurar la democracia había que devolver los los medios de comunicación a los dueños las cooperativas este modelo un poco estatista o bastante estatista que había implantado este este o 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 ya no hablaba ahí del imperialismo o del imperialismo Alan García hizo un gobierno de centro tirado también hacia la derecha y con graves signos de corrupción luego vendría Ollanta Humala que también se puso el manto de la izquierda pero que gobernó con la derecha se olvidó de la gran transformación como ustedes saben luego vendría el gobierno de PPK bueno PPK como ustedes saben duró algo así como 18 meses vino la vacancia y luego vendría Vizcarra y tuvo que asumir toda la pandemia, un caso inédito Vizcarra fue vacado luego vendría Merino Merino también tuvo que renunciar por toda la crisis económica y bueno nos hemos quedado con Zagasti que finalmente iba a culminar estos cinco años de gobierno en estos 41 años de democracia hemos tenido cuatro presidentes transitorios cuatro Valentín Paniagua Vizcarra Merino y Zagasti bueno a ver entre los datos más importantes que podríamos decir también que bueno en el caso del Congreso de la República tuvimos una asamblea constituyente en 1979 para hacer la constitución luego en el año 93 la actual constitución que nos gobierna que fue hecha por Fujimori por eso le dicen que es una constitución Fujimorista fascista y de derecha ahora se intenta se habla mucho también de la nueva constitución pero bueno en fin y el Congreso también y esto es bueno mencionar que fue disuelto también el Congreso por Vizcarra recordarán ustedes el año pasado ¿no? esos son digamos algunos de los hechos un poco más importantes de esta crisis por la que atraviesa nuestro país nuestra crisis política 10 presidentes cuatro de ellos transitorios en estos 41 años de democracia como lo decía un viejo cronista Domingo Tamariz un periodista del diario la prensa creo si no mal recuerdo él decía una cosa que grafica creo con mucha exactitud como ha sido nuestro país él decía que hasta un sargento de la policía podría convertirse en este jefe de estado hasta un sargento de la policía porque antes antes había sargentos ¿no? habían cabos en la guardia civil bueno y la verdad es que no deja de tener razón ¿no? el señor Ollantumalo fue teniente coronel tenía cinco galones pero su esposa era la quien gobernaba y en fin este si pues la capacidad a veces este los grados y los títulos a veces no digamos son necesariamente el soporte para de alguna manera garantizar un gobierno honesto y un gobierno que haga obras Fernando Belagunde fue arquitecto y bueno hizo algunas obras ¿no? pero tampoco fue un gobierno excelente ¿no? Alan García fue abogado y fíjense ustedes cómo termina Toledo un economista prestigioso de la Universidad de Harvard y miren cómo está ahora encarcelado PPK otro empresario o lobista miren Vizcarra un ingeniero y cómo está con serias denuncias de corrupción ni qué decir pues ya de otros este jefe de estado Alberto Fujimori ¿no? que tuvo creo que en los primeros tres años de gobierno dio el paquetazo y en alguna medida pudo este digamos hacer un gobierno más o menos bueno trató de ordenar la economía trató de digamos ordenar la casa pero luego con la otra mano con el otro codo borró todo y se quiso entornillar en el poder hubo actos de corrupción acompañados de Fujimori o con la anuencia perdón de su asesor Montesinos y cayó en el total desprestigio así es nuestra democracia lamentablemente en medio de estas circunstancias pues bastante fallidas ¿no? tengo la impresión fíjense ustedes esta es una impresión que no hemos madurado políticamente los peruanos y que vamos a seguir repitiendo la historia porque los peruanos estamos acostumbrados a votar con el corazón o con el hígado o con el estómago y no con esto y ese es el grave problema que tenemos los electores peruanos ojalá que hayamos cambiado hayamos aprendido algo de todos estos jefes de estado algunos o poquísimos buenos la mayoría realmente pésimos malos y corruptos ¿no? sin embargo tal como están las últimas encuestas que solamente el primer que está en el orden de la lista tiene 12 puntos porcentuales o 15 máximo ¿no? con los votos sacando eliminando los votos blancos y nulos y que no es nada seguramente quien quede en segundo lugar o tercero cuarto o quinto dirán ese presidente no es representativo porque solamente tiene el 15 o 12 por ciento de aprobación de la población y en efecto pues así estamos así de de mala está nuestra credibilidad respecto a la clase política peruana a esos niveles hemos llegado ¿no? que un presidente gane con 12 o 15 por ciento pues es una ridícula pero así es pues la constitución o las leyes dicen que pasan la segunda vuelta los dos que obtengan mayor votación y el mayor votación tiene 12 o máximo 15 puntos porcentuales en fin en el balotage en la segunda vuelta ya un poco que se verá pues ya la segunda vuelta es donde se polariza la votación eso es lo que queremos comentar amigos de controversia así de de mala está nuestra democracia ¿no? no hemos aprendido mucho para decirlo en dos palabras buen fin de semana retornamos el próximo lunes y a votar bien bien no se vuelvan a equivocar buen fin de semana me y ¡Gracias!